¿Qué va a hacer? ¡Hola! ¿Qué va a hacer? La llama sigue hirviendo ¿Qué tal? ¿Ofrazco conocimiento? Saludos ¿Ofrazco conocimiento? Bienvenido de nuevo Adiós 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 Hola Adiós 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 ¡Sí! ¡Aquí sigo! Has vuelto. Ve con cuidado. ¿Quién eres? ¿Eh? Vale. ¿Sí? 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 ¿Qué? ¡Interesante! ¡Importante! Llevan una carga ¿Qué traes? ¡Gracias! 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 Un día para cazar Un día para cazar Más charla Más charla No bajes la mirada Sol en la espalda Ten cuidado ahí fuera Toma asiento Media pinta o entera Toma asiento Cuéntaselo a tus amigos